Mi nombre completo es Valentina Botero López, tengo 17 años y actualmente estoy estudiando el pregrado de literatura en la universidad. Yo me llamo Romario Arriaga Madera, tengo 17 años, me gusta mucho jugar fútbol, de hecho entreno. Me gusta mucho, por ejemplo, lo que trata la mente y el cuerpo humano, cómo funciona, cómo se relaciona cada parte. Mis pasatiempos favoritos siempre han sido y todavía los son leer, me encanta salir con mis amigas, escuchar mucha música y uno de mis pasatiempos favoritos solamente en su época fue esa de la Universidad de los Niños, creo que fue una experiencia súper, hiper, mega maravillosa. Creo que era cómo se generan los terremotos, era algo así y nos llevaron a un espacio donde simulaba como el efecto del terremoto y yo nunca había estado en un laboratorio, esa experiencia nunca la voy a olvidar, fue muy bacana, muy chévere. ¿Por qué sentimos miedo? Me acuerdo muchísimo de ese taller porque me llamó demasiado la atención como la manera en que tuvimos que actuar nosotros mismos para desarrollar y para poder saber como por qué sentimos miedo. Yo pensé, Dios mío, esto es genial, pues no puedo creer que tenga como la oportunidad de venir a ver como todo esto, de estar con otros niños de otros colegios, la posibilidad de hacer amigos como de partes tan distintas. Me llamaron que había unas becas, esa beca global y que tenía la oportunidad de postularme y pues todo fue como ya, porque las oportunidades son así, se presentan cuando menos te las esperas. Entonces yo empecé a correr a buscar las fotos, que los documentos, todo. Vieron unos papeles, me tuve una entrevista con un psicólogo y me hicieron pues como unos análisis para ver si yo era apta. Y ya me llamaron de la universidad y me dijeron que había sido aceptado y pues, como te imaginarás, una alegría totalmente grande. Mis papás no cabían de la emoción y yo ese día no dejaba de pensar en eso. Pues yo sentí muchas cosas, yo me puse a llorar en el momento porque era algo muy importante, en realidad era un logro muy grande en mi vida. Y a la primera persona que le dije fue a mi abuelita porque yo estaba con ella, entonces fue la primera persona que tuve la oportunidad de decirle y las dos nos pusimos a llorar como en ese momento. Entonces fue un momento muy, muy bonito, fue un día muy feliz. Estuve en primer semestre, empecé hace dos semanitas, me ha ido súper bien. Tener un paralelismo entre lo que es ser participante de la universidad de los niños y participar de la universidad en general es muy bonito. Es poder como ver que uno cultivó algo y ya lo está como, lo está recogiendo. Es una experiencia magnífica, es una experiencia que te va a marcar de por vida, que vas a aprender muchas cosas jugando, experimentando, haciendo cosas que a ti te gustan. Entonces, como niño no hay problema para aprender. Cuando uno es niño uno se cuestiona absolutamente todo y uno cree a veces que no tiene nada que ver con lo que es la realidad y en realidad sí es muy importante. Entonces yo creo que la universidad de los niños me ayudó a no tener miedo, a cuestionarme hasta lo más simple. También en la universidad de los niños, a Global también, a la universidad en general. Yo les diría que me cambiaron la vida pues porque esto fue una cosa súper impresionante, una cosa muy loca, una posibilidad que uno ve muy lejana y que estoy totalmente agradecida de que me dieran la oportunidad de ser parte de semejante universidad como lo es de Jafit. Me están abriendo una puerta que yo voy a aprovechar y que yo la voy a recorrer hasta el final porque es de parte y parte. Infinitamente agradecido porque han abierto una oportunidad que estoy seguro que voy a aprovechar, que no voy a perder el tiempo y que siempre la recordaré como el inicio de algo más grande aún. Gracias. Gracias.